Desafiando la lluvia que durante la última semana afectó el occidente y centro del país en la escuela de remo de Cienfogos, los varones de la categoría juvenil no cesaron de entrenar con el objetivo de recuperar en 2022 la hegemonía que le arrebataron los matanceros en 2019. Después de cuatro años consecutivos liderando los Juegos Nacionales Juveniles, conscientes de la deuda que tienen con la preparación físico, técnico y táctico luego de dos años de pandemia, atletas y entrenadores comentan del retorno a la escuela y el reajuste de los entrenamientos. Este tiempo de la pandemia ha sido un poco complicado, llevamos dos años en la casa ahí sin hacer nada, en cero, empezamos de nuevo el curso de cero, hay que volver a recoger las ejes y vamos a recuperar el lugar que perdimos en 2019, que matanceros nos quitó, hay que volver a entrenar y ponernos para eso, a recuperar lo que perdimos. Los matanceros son un gran equipo, son los rivales de nosotros, pero tenemos que quitarle el trono porque somos Cienfogos y somos los campeones. Ya nos incorporamos ahí, y nuestro propósito aquí es entrenar para ganar, que perdimos en el 2019 y ahora en el 2022 nos vamos a perder. Son niños que vienen de dos años prácticamente de la casa sin hacer nada, nunca han entrenado, es ahora empezar desde cero como si hubieran empezado de nuevo el deporte, porque la preparación física, como todo el problema ha existido en el COVID, se ha tenido que perfeccionar, reducir un poco las cargas de entrenamiento y eso y nada, y este año la preparación física, dentro de todo lo que cabe, ha estado en perfectas condiciones y vamos a por todo en los juegos escolares. Los resultados de Remos y el Fogero son históricos y tienen el privilegio de ser el deporte de la provincia que mayor número de preseas se archivan en citas del área, lo cual está avalado por un trabajo sistemático de varias generaciones de atletas y entrenadores de la Escuela de Remos de la Perla del Sur, que no están ajenos a las limitaciones, pero con el incentivo de mantener en la cima, en una ciudad marítima, un deporte invitario para los de este territorio. Desde Cienfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.